El ser humano es un animal de profundidades, es decir, un ser constitucionalmente hecho para la búsqueda porque percibimos que cada paso que damos gesta el paso siguiente y cuando nos detenemos el ser humano se asfixia y el último horizonte es el horizonte de aquel que llamamos Dios. Hoy en día están en crisis las religiones en gran parte porque han saturado de tal manera su lenguaje que en lugar de ayudar a crecer pues lo han impedido. Entonces se da una crisis de las religiones institucionales y sin embargo se da un rumor de ángeles, como dice Peter Berger, porque se percibe un anhelo de esa trascendencia que cuando la perdemos nos convertimos en seres planos. Hoy en día tenemos la facilidad y también la dificultad de la cantidad de ofertas de caminos que hay que transitar. El peligro está en entrar en todos y no acabar de atravesar ninguno. La gran ventaja está en que podemos escuchar aquello que se acerca más a la afinidad del alma. El recorrido de todas maneras que hay que hacer siempre va a ser el mismo. Atravesar esa zona donde rendir nuestra autorreferencia y entregarla. Los maestros son los que son capaces de ayudar a dar ese paso. Y hoy en día tenemos el gran abandono de poder elegir, podríamos decir, los métodos y los modos de hacer este camino. Sin embargo, yo creo que estamos en un tiempo de hacer síntesis donde podemos poner en común y fecundarnos con elementos aparentemente heterogéneos que no producen un resultado inferior, un subproducto, sino al contrario, pueden dar algo superior que todavía está para inaugurar. Entonces lo que hay que ir es en búsqueda de estas síntesis superiores sabiendo que esta recogida de elementos diversos no estén guiadas por el egocentramiento de la autocomplacencia, sino que estén guiadas por la búsqueda muy verdadera del desprendimiento del yo. Y todo aquello que ayude a desprendernos de nuestro pequeño yo para entrar en, como decía antes, en esta plenitud de presencia que lo sostiene todo, bienaventurado sea. Necesitamos maestros por ello. Gracias. Gracias.